ODA What's up gente, siéntanos bienvenidos al nuevo episodio del canal de Chupo en esta ocasión Les queremos presentar un juego free to play que ha salido hoy 20 de abril Se llama Escape Es un juego indie completamente free to play en Steam que tiene alrededor de 35 niveles Es un juego en 2D Y acaba de salir hoy 20 de abril Es alrededor de 91 megas, bastante simple y vamos a ver un poco de lo que se trata el trail Bueno, eso fue más o menos, lo acabamos de instalar, así que vamos a jugar y vamos a ver que tal este juego Para ver una valoración Para darle una valoración Fantastic Graphic Quality Entonces le damos a play Start game Levels Bueno, con el espacio se salta Con el A izquierda de derecha Y eso es todo Escapes, la pausa Perfecto Estamos en el level 3 ya Y aquí como No No Alcanzo 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 A ver, y esto que hace Quizás me da mayor velocidad, no sé A ver No Ya, aquí no entiendo Aquí ya no entiendo Bueno, como pueden ver ahí son 35 niveles Ya jugamos el nivel 1 Pero No hay una instrucción que diga algo O saltar y eso ¿Puedo saltarme el nivel 35? Bueno No hay una instrucción, no hay una instrucción Levels Volvemos al nivel 1 Ok Ya, pero lo que no entiendo acá Por qué parecen verde y un rosado Cuando yo me metí al morado Cuando me metí al morado Se le transportó Cuando me metí al otro no Entonces ahí ya no entiendo nada No entiendo Ya Ah Tiene doble jump Ahí está Ahí está Donde más tengo aquí No entiendo Ah, quizás tengo que ir primero arriba Ya Después No Ok, a la mierda Bueno, este ha sido el juego free to play Escape, que está completamente gratis en Steam Recién lanzado hoy, 20 de abril de 2015 Espero que todos puedan jugar un ratito No tiene cromos No tiene logros, es bastante básico el juego Pero, se están aburridos No sabe más Bajarse este juego La verdad es que pesa 91 megas O sea, te baja en menos de 2 minutos Bueno, eso sería Yo me despido, nos vemos Chau, 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 chau